que bueno que usted está ahí viendo doctora Nancy más allá hoy vamos a entrar en un tema sumamente importante que le puede salvar su matrimonio y su vida a usted mujer o a usted hombre no se crea que el problema de las hormonas solamente es de la mujer hoy vamos a hablar de hormonas bio idénticas que son muy diferentes a las químicas y para ello tenemos con nosotros nuestro nuestra sesión la medicina del futuro al doctor álvaro escupín gracias doctor gracias que son las hormonas bio idénticas en que se diferencian de las químicas las hormonas idénticas son iguales a las que una persona tiene como es igual a lo que una persona tiene un producto natural por decirlo así no se puede hacer patente con ellos las farmacias no les interesa vender en su gran mayoría tenemos que buscar lo que llaman compounding pharmacy farmacias que componen el medicamento y se lo venden a la persona pero lo importante no es tanto que son hormonas bio idénticas sin la gran diferencia que qué efectos secundarios tienen uno de los otros yo quiero hacer énfasis en eso hay varias hormonas que tienen patentes se venden en toda la farmacia y realmente ellas han estado tan asociadas tan asociadas estas hormonas con cáncer sobre todo cáncer de escena en la mujer están asociadas con aneurismas cerebrales o aneurismas en cualquier parte del cuerpo y están asociadas con muchos otros efectos secundarios que realmente no sé por qué las siguen vendiendo de verdad les digo las hormonas bio idénticas no producen ninguno de estos efectos secundarios son mucho más baratas y están a disposición de todo el público cualquier persona puede comenzar a tomar hormonas bio idénticas claro a usarlas a untarlas o a tomarlas por qué son importantes estas hormonas bueno como usted bien dice de los años 90 sabemos que las hormonas químicas pueden producir cáncer entre otras muchas cosas también una embolia celebrar de todo y la siguen vendiendo por qué no sé estas son para personas que incluso han tenido cáncer doctor porque mucha gente me dice ay tú usando hormonas no yo no puedo porque yo tuve cáncer de seno no porque son las hormonas que usted producía yo fui con el doctor a nueva york a una a conocer una persona muy famosa en el mundo que era de Europa por allí de un país rarísimo que una de las mujeres que más sabe de hormonas no me acuerdo su nombre y ella nos enseñó una hormona cuál era su fórmula su estructura química de esa que usted compra en la farmacia y nos enseñó una idéntica bio idéntica bio idéntica a la que usted produce biológicamente cuando está en su época de producir hormonas y son del cielo a la tierra esta tiene una rumba de cachitos que esta no tiene entonces de verla tú dices pero esto no le puede ir bien a los seres humanos que la consumen cuando es recomendable el uso de las hormonas bio idénticas bueno las hormonas bio idénticas han cogido mucha fama últimamente pero creo o no lo crean toda mujer que está perimenopáusica debe comenzar a usarla yo creo que las mujeres deben comenzar a usar hacia los 35 años siempre y cuando no quieran tener hijos pero a los 40 seguro que todas deben tomarlo el hombre de 40 a 45 necesita hormonas y los hombres normalmente no tomamos hormonas ni usamos hormonas pero es impresionante en Estados Unidos más del 60% de los hombres mayores de 60 años tienen la testosterona baja las mujeres a los 45 todas tienen problemas hormonales hay mujeres que a los 14 años ya tienen problemas hormonales o sea es una cosa muy común es totalmente se puede prevenir totalmente tratable vale la pena que cualquier persona que tenga problemas de hormonas vaya al médico que siente una mujer cuando tiene problemas de menopausia sin fuerza resequedad en todas partes calores ese calor que nos vuelve loca resequedad vaginal resequedad en el pelo en las uñas se parte en las uñas se cae el pelo y así como usted está de seco por fuera está de seco por dentro el deseo sexual se va por una ventana mal humor no se duerme bien osteoporosis entre todas las tragedias que tiene una mujer al llegar a la menopausia ¿por qué? sobre todo sin fuerza yo recuerdo que cuando a mí me dio fuerte eso yo estaba aquí haciendo quien tiene la razón y yo me moría de hambre porque yo subía el segundo piso de mi casa ni que llorara del hambre bajaba porque no tenía fuerzas y ahora yo tengo la fuerza de una mujer de 30 años ¿verdad que sí? y la personalidad cambia mucho lo que hay que ver es que las mujeres se vuelven insoportables y yo le tengo una empatía con las mujeres increíble porque ir a través de la menopausia sin ayuda es un crimen que cualquier médico va a cometer si no la ayuda la mujer no se tolera a sí misma ella no se tolera a sí que era así los hijos la notan el marido lo nota la mayoría de los divorcios ocurren en mujeres de 45 a 50 años porque no es culpa de ellas pero son prácticamente insoportables y como la solución está a la mano a la mano y este tema tiene mucho de qué hablar doctor yo lo voy a invitar de nuevo para que usted me explique más qué debe hacer una mujer que quiere conseguir estas hormonas porque me llaman, me escriben y me dicen doctora mándemela no es así ¿cuál es el proceso? de eso vamos a hablar en otra cápsula con el doctor Escupín muchas gracias doctor ok, gracias no a ver no a ver ¡no a ver göndermos! ¡lo es lo que todo es bueno! Gracias.